La síncrona de la escuela de natación Brains empezó hace 11 años con un grupito reducido de 8 niñas y poco a poco ha ido creciendo hasta los 6 grupos de 12 que tenemos en la actualidad. Este año con el COVID la situación es un poquito diferente y hemos tenido que reducir a 7 personas. Todos los años empezamos dándole mucha importancia a la técnica y todo el primer trimestre trabajamos propulsiones, posiciones básicas, remadas, patadas. Sabemos que la parte más divertida para nuestras alumnas y más vistosa también es la parte del baile que realizamos todos los años con música en verano. Este año será un poquito diferente por el COVID, por eso hemos implementado las medidas de seguridad pertinentes. Grupos reducidos. Distanciamiento social fuera y dentro del agua. Toma de temperatura. Uso de género alcohólico. Desinfección de las zonas comunes. Profesores con mascarilla. Música